Con el objetivo de fomentar el consumo responsable del alcohol al momento de manejar, los tres equipos deportivos más importantes de Quintana Roo, en conjunto con la Dirección de Prevención del Delito, dieron arranque a la campaña Conductor Inteligente. Club Atlante, Pioneros de Cancún y Tigres de Quintana Roo se unen a la difusión de esta iniciativa tomando en cuenta que el deporte fomenta la sana convivencia y sabiendo la importancia y responsabilidad social que los tres conjuntos tienen en el Estado. Julio Góngora, de Prevención del Delito, señaló la importancia de que uno de los destinos turísticos más importantes del país tenga este tipo de campañas y puntualizó que también beneficiará a Quintana Roo con el fin de evitar y prevenir accidentes automovilísticos. Finalmente, para este programa funcione, solo serán necesarios cuatro requisitos empezando con licencia de conducir vigente, llaves del automóvil que se va a conducir, no haber ingerido ninguna bebida alcohólica y finalmente ir acompañado mínimo de dos personas. De esta manera, el conductor inteligente obtendrá beneficios en los centros nocturnos que cuenten con este programa y así evitar combinar el alcohol con el volante.